Ya es tarde y Mer no ha bajado. ¡Mer, estás salvando! Buenos días, Sumru. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Sucedió algo? ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted. ¿Qué dice? Ya estaba saliendo apurada. No tardaré mucho. Está bien. Adelante. Pase. Adelante. Tome asiento. Estoy aquí. Espero que me entienda para llevarme a Mer. Nosotros tendremos un paseo en familia. ¿En familia? Suena muy linda su propuesta, pero... sabe que Mer tiene problemas. No puede estar lejos de casa y tampoco comunicarse con facilidad. ¿De qué problemas habla? Es especial. Tiene autismo. No puede caminar con extraños, ¿sabe? Él no quiere. Tiene un fuerte vínculo conmigo después de lo que ha vivido. No quiere salir con nadie más. Se siente desprotegido. Todos los niños son especiales. No entiendo por qué lo ve diferente. Bueno, tiene mucha razón. Entonces, ¿vamos a preguntarle? ¿Mert? Mert, la señora Ferid está aquí para verte y quiere salir contigo. ¿Te gustaría ir? Mert, tal vez podemos caminar un rato. ¿Te gustaría? Mert toca el piano. Sé que te gusta la música, pero prometo que te llevaré a un lugar agradable. Te gustará mucho. Si no vienes, te perderás un hermoso paseo. ¿Te gusta este lugar? A Mert le gusta. ¿Ahí hay peces? Por supuesto, Mert. Hay miles de ellos. ¿Te gustan los peces? Pez azul, pez rojo. ¿Y a usted? A mí, creo que me gustan más los delfines. ¿Delfines? Ajá. ¿Te gustaría escuchar la historia del delfín y el profeta? Muy bien. El profeta Yunus tenía problemas con su familia y decidió zarpar a lo más profundo del océano. Un día la tripulación lo lanzó al mar. En ese momento apareció el delfín y se tragó al profeta Yunus. ¿Entonces se lo comió? No, para nada. El delfín salvó al profeta de que muriera ahogado y luego le pidió que pensara en sus problemas y que hiciera lo correcto con su familia. ¿Pero qué problemas? Su familia lo había hecho enojar mucho. Azra enojó a Mert. Sí. Azra hizo enojar a Mert mucho. Pero ¿sabes una cosa? El profeta Yunus rezó y rezó cuando estaba en el estómago del delfín para ver a su familia. Y sus plegarias lo salvaron y lo ayudaron a volver. ¿Hizo las paces? Por supuesto, Mert. Y déjame decirte algo más, ¿sí? Si no haces las paces con tu familia en menos de tres días, Dios estará triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!